Hicieron una concentración en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Representantes de cuatro organizaciones del transporte turístico. Dicen que los trámites para su sector están represados desde hace más de dos años. Esto les estaría generando pérdidas económicas. Hay compañeros que han presentado la documentación hace dos años para la renovación del permiso de operación. Y hasta el día de hoy no hay la renovación. La habilitación de los vehículos se demoran seis, ocho meses, un año. Llegaron trabajadores de este sector de varias provincias. Afirman que sus oficios al ente rector de tránsito han quedado en carpetas. Pues tienen otras inquietudes. Una de ellas relacionada con la posible emisión de salvoconductos a otras modalidades de transporte. Con los que podrían realizar recorridos turísticos. Porque el transporte interprovincial está queriendo meterse por todo lado. Inclusive ellos quieren sacar salvoconductos a través de los municipios. Y eso está fuera de la ley. Lo que queremos nosotros es el respeto a la ley. Además de estos dos pedidos, los transportistas buscan llegar a consensos con el reglamento a la ley de tránsito. Que tarda desde el 2021. Desde la socialización de este documento a diferentes gremios, nacen las primeras discrepancias. Realmente ese reglamento se ha venido trabajando ya en varias administraciones. El problema es que políticamente se quiere incluir los salvoconductos en este reglamento. Y que no son legales. Entonces por eso siempre ha sido la traba. Una comitiva se reunió con las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito. No se permitió el ingreso a la prensa. Sin embargo, días atrás desde la entidad se informó que van a recibir a todos los premios del transporte. Para la socialización del reglamento de la ley. Una vez que se acabe la socialización, se va a tomar en cuenta todo lo que nos digan los diferentes gremios y los diferentes actores. Y ahí, darlo otra vez a presidencia. Informó Priscila Cadena.